Atención, atención, esta es una venta de seguridad en alta densidad. Una falla de seguridad permite hackear teclados y ratones inalámbricos de marcas famosas. Gracias a este agujero, los hackers pueden introducir y ejecutar comandos maliciosos en tu computadora. La empresa de seguridad informática Bastille ha dado la voz de alarma sobre el peligro de usar ratones y teclados inalámbricos en nuestra PC de escritorio o portátil. Debido a la vulnerabilidad descubierta, un atacante informático podría ser capaz de utilizar las señales de radiofrecuencia que emiten y reciben estos periféricos y sus receptores y abrir la puerta de nuestro equipo para que un hacker teclee código malicioso en él. Según la investigación, entre los fabricantes perjudicados se encuentran Lenovo, Dell, Logitech, HP, Microsoft, Gigabyte y Amazon. A pesar del cifrado que el fabricante debería asegurar para la comunicación entre el emisor del teclado o ratón inalámbrico y el receptor, la vulnerabilidad permite ordenar desde una antena cercana movimientos del ratón y teclado a una tasa de mil palabras por minuto. Además, desde Bastille han llevado a cabo esta prueba usando un stick USB para las emisiones de radiofrecuencias que cuesta unos 12 dólares y una portátil desde la que se ejecutaba el exploit, por lo que no se trata de una tecnología exclusiva que únicamente puede ser usada por organizaciones criminales de gran tamaño. De ser explotada esta falla, unos mil millones de dispositivos serían vulnerables. Sí.